Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio el programa de incentivos del vecino puntual Miraflorino BPM. Preside esta actividad el doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor el doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, y el señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de administración tributaria. Doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima. Señores contribuyentes, participantes en el programa de incentivos al vecino puntual Miraflorino. Damas y caballeros. A continuación se va a dar a conocer cómo han sido asignadas las opciones del sorteo, pero antes escucharemos las palabras del doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Pido que lo recibamos con el aplauso de todos los presentes. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo el saludo de nuestro alcalde, que está fuera de Lima y del país, y me ha pedido que por favor lo represente en esta reunión. Me hizo saber, digamos, fue muy enfático en señalar que era muy, muy importante que pudiera estar presente. ¿Por qué esto es así? Porque en Miraflores consideramos que la buena gestión municipal requiere de la colaboración y el apoyo de los vecinos. requiere de esta colaboración y apoyo porque sin vecinos exigentes, sin vecinos que fiscalicen a sus autoridades, sin vecinos que aportan información, que solicitan información, que proponen cosas. Sin ese tipo de vecinos y vecinas, la gestión ciertamente pierde. Y una forma muy importante de colaborar, por supuesto, con la gestión es a través del pago de los arbitrios y de los impuestos, porque sin ellos no es posible que se cumpla, digamos, los planes y las propuestas hechas por el alcalde en su campaña y en sus planes de gestión. Y por esa razón el municipio le otorga gran importancia que, digamos, tengamos un buen récord de pago puntual en Miraflores. Siempre ha sido relativamente bueno ese récord, pero gracias a la iniciativa lanzada en el 2012 por nuestro alcalde Jorge Muñoz, con este programa del vecino puntual Miraflorino, hemos ido avanzando en tener más y más vecinos puntuales y eso sin duda se ha traducido en mejores condiciones para brindarles a ustedes los servicios que brinda la Municipalidad de Miraflores. En Miraflores tenemos 61.000 contribuyentes, 61.000, de los cuales pueden acceder a este programa solo 35.000, porque este es un programa solo para vecinos que tienen por lo menos una casa habitación. Los vecinos que solo tienen, por ejemplo, negocios comerciales no entran en el programa ahí. Como ustedes saben, Miraflores es un distrito muy comercial. Entonces, casi la mitad de los contribuyentes quedan excluidos del programa. Entonces, tenemos de 61.000, 35.000. El año 2012, cuando comenzó el programa, eran vecinos puntuales 17.500, o sea, justo la mitad, el 50%, que ya era, digamos, una cifra elevada. Gracias al programa estamos ahora en 35.000, no, perdón, estamos en 27.000, que es el 75%. Entonces, la meta que tenemos es llegar avanzando hasta, ojalá, digamos, la meta siempre tiene que ser muy ambiciosa, hasta el 100%, que son los 35.000. Y para que eso ocurra, claro, el municipio hace también un esfuerzo muy importante de incentivarlos a todos ustedes a que sigan siendo puntuales, y hace un esfuerzo importante, digamos, porque cada vez los premios son más interesantes. De manera que ese es el motivo de nuestra presencia hoy día acá, para reconocerlos a ustedes como vecinos puntuales, y para que esta premiación también sea, este sorteo sea un estímulo a que otros vecinos sean el ejemplo de ustedes. Entonces, es un honor para mí representar al alcalde en esta ceremonia, y sin más, procedemos entonces a dar inicio a la misma, saludando, por supuesto, al señor notario que nos acompaña en esta ceremonia. Muy bien, han sido las palabras del doctor Gino Costa Santolaya, teniente alcalde de Miraflores, en representación del doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores. Se va a pasar a explicar cómo han sido asignadas las opciones del sorteo. ¿Quiénes participan del sorteo? Participan en el sorteo los contribuyentes, personas naturales, que no registren saldo pendiente de pago por impuesto predial y arbitrios, al último vencimiento del 2015, al 30 de noviembre del presente año. El padrón de contribuyentes hábiles se publicó en la página www.miraflores.gov.pe. La asignación de las opciones es en función a la oportunidad del pago del impuesto predial y arbitrios del 2015. Por el pago de cada cuota hasta la fecha de vencimiento, una opción. Por el pago anual hasta la primera fecha de vencimiento, una opción adicional. Para el caso de arbitrios, se evaluará cada predio registrado como casa habitación, y por cada uno se le asignará las opciones que correspondan. Participantes del sorteo, contribuyentes acreditados, 27.512, número total de opciones 314.139. Los premios a sortear, 10 televisores LED de 43 pulgadas, 10 tablets PC de 10 pulgadas, 10 computadoras portátiles, 10 bicicletas plegables, 10 bicicletas de paseo, un paquete turístico doble a San Andrés, un paquete turístico doble a Cartagena de Indias, un paquete turístico doble a Cancún, un paquete turístico doble a Lagos del Sur y un paquete turístico doble a Buenos Aires. Además, dos premios adicionales del sorteo Vecino Punto Almiraflorino 2014, dos cámaras fotográficas y una computadora portátil. Para obtener el número ganador del sorteo, las bolillas se extraerán de derecha a izquierda, desde la sexta ánfora hasta la primera, empezando por la unidad, luego la decena, centena y así sucesivamente. En las ánforas 6, 5, 4, 3 y 2 juegan las bolillas marcadas del 0 al 9. El número 6 se distinguirá del número 9, que tiene un punto debajo del número. En el ánfora 1 podrán jugar, según el caso, las bolillas 0, 1, 2 y 3, para que no se presenten resultados fuera del rango, 314.139. Están los ejemplos de cómo serían las opciones. Y en ambos ejemplos, en el ánfora 1, se sortearán solamente las bolillas con la numeración 0, 1, 2 y 3, a fin de que el número ganador no sobrepase el rango máximo de opciones establecido en el sorteo. Desde ya, la Municipalidad de Miraflores agradece a sus vecinos la puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias. El señor notario público de Lima, doctor Carlos Herrera Carrera, está verificando el ingreso de las bolillas a las ánforas respectivas. Los resultados se van a ir apreciando en la pantalla que tienen frente a ustedes, y también en el lado izquierdo van a poder ir apareciendo los ganadores de los premios que se van a sortear. Vamos a tener la metodología, se van a sortear cinco premios de los que están anunciados en este programa, y luego de esos cinco se hará un sorteo de premios entre los asistentes. Muy bien. Doctor Carlos Herrera, ¿las bolillas están conformes? Está conforme. Entonces vamos a empezar a hacer el movimiento de las ánforas para que salga el número ganador del primer televisor LED de 43 pulgadas. Primera bolilla, ¿las de la sexta ánfora? Seis. Número seis. Quinta bolilla. Dos. Nueve. Nueve. Ocho. Ocho. Y tres. El número ganador es el 389 mil 200, perdón, 926. Está fuera del rango, indica. Solamente en la primera ánfora se va a volver a girar para que el número ganador no esté fuera del rango. Dos. Muy bien. Entonces el número ganador es el 289 mil 926. primer televisor LED de 43 pulgadas, perteneciente a Vargas Flores Raúl Manuel, calle Los Ruiz, señores, 198, San Isidro. Se va a dar la explicación de por qué el domicilio en San Isidro. Sí, buenos días. Estamos viendo el nombre del ganador y debajo del nombre figura el domicilio fiscal del contribuyente. Porque con cada contribuyente fija un domicilio en los diferentes distritos de línea metropolitana. En este caso en el distrito de San Isidro. Muy bien, ¿es conforme entonces el primer premio, doctor? Correcto, conforme. Conforme. Segundo televisor LED de 43 pulgadas. Gracias. Cero. Cuatro. Ocho. Nueve. Uno. Y tres. El número ganador es el 319 mil 840, pero está también fuera del rango. Entonces se va a proceder... A sortear nuevamente la primera ánfora. Cero. El número ganador entonces es el 19 mil 840. Televisor LED de 43 pulgadas. Pertenece a Astocóndor, Vilcapoma, Rafael. Domiciliado, Avenida Alfredo Benavides, 457, interior 7G, Miraflores. Felicitaciones. Gracias. En sorteo, tercer televisor LED 43 pulgadas. ¿El premio anterior es conforme, doctor? Conforme. Siguiente número ganador. Por favor, señor. Siete. Nueve. 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 Uno. Uno. Cero. 1 Número ganador 101.997 Televisor LED de 43 pulgadas perteneciente a Farfán Herrera Jorge Luis, avenida Jorge Chávez 526, interior 403, Miraflores ¿Conforme doctor? ¿Conforme? Se va a proceder a realizar el sorteo para el cuarto televisor LED de 43 pulgadas 1 1 3 4 6 9 2 El número ganador es el 296.431 Televisor LED de 43 pulgadas El ganador es Vera Penacci María Teresa Calle Libertad 354, interior 416, Miraflores Felicitaciones Se va a sortear el quinto televisor LED de 43 pulgadas 5 3 3 1 9 9 1 1 Número ganador 191.335 Televisor LED de 43 pulgadas Y el ganador es Moriano Subiaga Jorge Raúl Calle Teruel Número 280, interior 701 Miraflores Felicitaciones En sorteo Sexto Televisor LED de 43 pulgadas 0 7 7 No, perdón Ese es 1 6 0 5 2 Número ganador 250.610 Corresponde El premio Arrubio Correa Marcial Antonio Malecón Cisneros 214, interior 1701 Miraflores Felicitaciones Se va a poner en sorteo ¿Es conforme doctor? Conforme El séptimo televisor LED de 43 pulgadas 2 1 2 9 2 2 2 Número ganador 229.212 Pertenece a Quintana Sánchez Juan Alberto Avenida Arenales 658 Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Siguiente televisor LED Número Octavo En este En este programa De incentivos Al vecino puntual Miraflores Cero 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 Tres Dos Tres Y dos Número ganador 232.300 El ganador El ganador es Ramírez Villa Fernando Melquiades Calle Alejandro Deustua 335 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Siguiente premio Televisor LED 43 pulgadas Siguiente premio Siguiente premio Librer Siguiente premio Siguiente premio 2 3 Cero ocho y cero número ganador ochenta mil trescientos veintinueve pertenece a D'Angelo Caroso viuda de Santa María María Aida calle Colón trescientos once interior diez B Miraflores conforme doctor conforme se va a poner en sorteo el último televisor LED de cuarenta y tres pulgadas termino de cantar el último número y automáticamente lo guardan ya me la terminan de el señor va diciendo cuál es el siguiente ya le empiezan a dar vueltas ya cuando empiece el señor a decir cuál es el siguiente ya están todos los pulgados ya vamos nueve cero tres cuatro ocho uno el número ganador es el ciento ochenta y cuatro mil trescientos nueve pertenece a Mina Aparicio Hilda Margarita calle Junín cuatrocientos cincuenta y cinco mira flores conforme doctor conforme muy bien se ha culminado el sorteo de los diez televisores se va a hacer el sorteo un aplauso para los ganadores claro que sí felicitaciones vamos a proceder a hacer el sorteo de señora Jacqueline el sorteo de los premios en los asistentes vamos a tener un sorteo aquí entre las personas que se encuentran presentes en el salón de actos de la municipalidad de Mira Flores de algunos premios que tenemos preparados para todos ustedes el doctor Gino Costa Santolaya será quien haga entrega de el primer premio es una canasta navideña entonces por favor para que saque un ticket si la puede mostrar la canasta por favor para que esté aquí al centro y el doctor pueda de caja canasta de caja me imagino que todos quieren la canasta empecemos por el número por atrás ya para hacerlo más interesante cuatro uno tres y el nueve noventa y tres catorce noventa y tres catorce felicitaciones ahí está entonces la canasta que hace entrega el siguiente premio una entrada doble al Mirabús bien empezamos para atrás igual cuatro tres uno y nueve cuarenta y tres diecinueve noventa y tres catorce noventa y tres catorce noventa y tres catorce perdón perdón a ver un momentito un momentito por favor han depositado dos veces el mismo ticket no 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 a ver ay perdón no perdón estoy disléxico ya está al revés las cifras el anterior fue el noventa y tres catorce y ese es nueve uno tres cuatro noventa y uno treinta y cuatro si ese es el número noventa y uno treinta y cuatro noventa y uno treinta y cuatro muy bien adelante señoras si usted tiene el número el noventa y uno treinta y cuatro adelante se ha ganado una entrada doble en el Mirabús una canasta de caja perdón de Wong ok muy bien se va a hacer gracias felicitaciones muy bien se va a hacer el sorteo ahora de una canasta de Wong ahí está el número atención el siguiente número nueve tres uno siete noventa y tres diecisiete noventa y tres diecisiete nueve tres uno siete ahí está el señor noventa y tres diecisiete nuestro notario verifica noventa y tres diecisiete es conforme doctor conforme conforme se hace ganador de esta canasta el doctor Gino Costa también del alcalde de Miraflores se entrega en representación del doctor Jorge Muñoz Welles alcalde de Miraflores muy bien felicitaciones una entrada doble al auditorio del centro cultural Ricardo Palma noventa y tres cero tres nueve tres cero tres noventa y tres cero tres noventa y tres cero tres aquí está la señora felicitaciones el número el ticket por favor para el notario muy bien siguiente premio siguiente premio felicitaciones felicitaciones señora muchas gracias por acompañarnos un libro de la municipalidad de Miraflores el número es el último premio de esta parte noventa y tres doce nueve tres doce noventa y tres doce felicitaciones el ticket el ticket por favor señora sí gracias muy bien felicitaciones vamos a continuar entonces con el sorteo y ahora se pone en este momento se van a sortear diez tablet PC de diez pulgadas bien vuelto 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 sacamos diez tablets atención diez tablets ya empezamos ocho tres tres uno uno y cero número ganador once mil trescientos treinta y ocho y el ganador es Anaya Arias Barahona Rosario Fabiola Avenida Arenales siete 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 tres interior trescientos dos Miraflores no está presente ¿no? muy bien ¿es conforme doctor? conforme felicitaciones segunda tablet si saliera ganador alguien de los presentes nos avisa por favor para que se pueda certificar la entrega del uno del premio dos nueve ocho tres y el dos el número ganador es doscientos treinta y ocho mil novecientos veintiuno y el ganador es Ríos Ortega Blanca Carol Avenida Arequipa cincuenta y dos cuarenta y uno interior seiscientos tres Miraflores conforme doctor conforme se va a proceder a la tercera tablet cuatro cuatro uno ocho tres cuatro cero el número ganador es el cuarenta y tres mil ochocientos catorce y el ganador es Bustillos calle Roberto Telésforo calle Porta setecientos ocho interior trescientos dos Miraflores conforme doctor? conforme cuarta tablet se va a proceder a la go quiere mil 이슈foro ti ve 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 ¿Empezamos? 1 1 8 6 0 3 ¿Ese número no vale? ¿Está afuera? Está dentro del rango Entonces el número ganador es el 306.811 Pertenece a Jabar Ruth Calle Coronel Inclán 831 Interior C 201 Miraflores Conforme doctor Conforme Quinta tablet PC de 10 pulgadas En sorteo 6 0 6 0 6 1 Y el número ganador es 160.606 El ganador es Lizárraga Zamamé Enrique Daniel Calle José Félix Olcay 107 Interior 101 Miraflores Conforme doctor Conforme En sorteo Sexta Tres Siete Siete Dos Tres Tres No 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 Sí 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 Dejalo afuera Y otro Dos El número ganador es el 232.773 Pertenece a Ramos Frisancho Jorge Enrique Calle Contralmirante Villar 340 Miraflores Conforme doctor Conforme Gracias Séptima Tablet En sorteo Cinco Dos Siete Tres Ocho Uno Y el número ganador es 183.725 Pertenece a Migliario Migliario Lozano Ana Josefina Calle Ocharán 585 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Se va a poner en sorteo La octava Tablet Dos Seis Nueve Siete Ocho Cero El número ganador es 87.962 Pertenece a Delgado Gómez María Esther Calle Dos De Mayo 870 Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme En sorteo Novena Tablet Cero Dos Tres Tres Nueve Cinco Dos El ganador Es el número Es el número 259.320 Pertenece a Sánchez Enríquez Eglina Del Pilar Avenida 28 de julio 818 Interior 10 Cero Uno Miraflores Conforme 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 En sorteo La Última Tablet De 10 Pulgadas Dos Cero Dos 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 Y uno El número Ganador es el Ciencientos Veintidós Mil Dos Cientos Dos Corresponde A Guía Isa Luis Alberto Girón Monte Carmelo Dos Cientos Veintitrés Interior Tres Cientos Dos Santiago De Surco Conforme Doctor Conforme Muy bien Se va a proceder a realizar el sorteo entre los que se encuentran presentes Felicitaciones a los ganadores de las diez tablets En sorteo entonces entre los presentes una canasta navideña Para quien tenga el número Noventa y uno treinta y siete Nueve uno tres siete Noventa y uno treinta y siete Adelante señor por favor El aplauso para él Felicitaciones El doctor Guino Costa le va a hacer entrega de este presente De parte de la Municipalidad de Miraflores Muy bien Vamos Moviendo el ánfora para el siguiente número por favor Que es una entrada doble en Mirabuz El número ganador es Noventa y uno cincuenta Noventa y uno cincuenta Nueve uno cinco cero Noventa y uno cincuenta Adelante Felicitaciones El doctor Guino Costa hace entrega de este premio Una entrada doble en el Mirabuz El siguiente premio a sortearse es una canasta Navideña también El número ganador es Noventa y tres veinte Noventa y tres veinte Noventa y tres veinte Adelante Muy bien Felicitaciones El siguiente premio que sortearemos es una entrada doble Al auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma Felicitaciones Muy bien Muchas gracias El número ganador es Nueve uno cuatro uno Noventa y uno cuarenta y uno Noventa y uno cuarenta y uno Ahí está Muy bien Adelante Felicitaciones Gracias por acompañarnos El doctor Guino Costa les entrega de esta entrada doble al auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma El siguiente premio que sortearemos es un libro de la Municipalidad de Miraflores El número ganador es Noventa y tres trece Nueve tres uno tres Noventa y tres trece Aquí está la señora Felicitaciones Todos estos premios están siendo certificados por el notario público de Lima Doctor Carlos Herrera Carrera Muy bien Y entendemos que el doctor Guino Costa por sus ocupaciones propias de su cargo No va a poder continuar con nosotros Pero este De todas maneras Él quería participar Estar un momento Y se va a despedir seguramente de todos los presentes Bueno nada Muchísimas gracias Disculpen que me tenga que retirar Se queda a cargo Nuestro gerente municipal El doctor Sergio Mesa Salazar Y bueno nada Desearle aprovechar para desearle unas felices fiestas Y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Y felicitaciones por su puntualidad Gracias Muy bien Gracias al doctor Guino Costa Santolaya Teniente alcalde de Miraflores Que ha estado con nosotros en representación Del doctor Jorge Muñoz Hueles Alcalde de Miraflores Muchas gracias Al señor teniente alcalde Por su participación en este sorteo De vecinos puntuales de Miraflores Se va a proceder al siguiente sorteo De diez computadoras portátiles En este momento se empieza a girar las bolillas ¿Listo? Sacamos, sacamos Seis El dos Uno Siguiente es el tres Siete Saca otro Dos Número ganador es el doscientos setenta y tres mil ciento veintiséis Y el ganador es Suárez Peña Oscar Rafael Avenida José Pardo novecientos treinta y cinco Interior catorce cero cinco Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Segunda computadora portátil Dele, dele, dele Tres Seis Ocho Cero Seis Y el último es el dos Número ganador doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y tres Corresponde a Santa María Iglesias Carlos Francisco Calle Triana Doscientos ochenta y tres interior trescientos uno Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Tercera computadora portátil Sacamos Empezamos Cero Cuatro El cinco Después el tres Continuamos con el tres Y el último es cero Número ganador treinta y tres mil quinientos cuarenta Pertenece a Berizo Valdivieso Rosa Columba Calle José María Eguren Ciento ochenta y cinco interior a Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Dele, dele En sorteo Cuarta computadora portátil Tiene que Falto guardar un bol Un ratito Nueve Uno Siete Siete Cero Ocho Y el cero ¿Cómo? No, no, no Nueve Uno Siete Cero No, la tercera es cero Ocho Después Ocho Y el cero Ahora sí El número ganador es el ochenta mil Setecientos diecinueve Y pertenece a Danmer Galardi Leo Ernest Calle Trinidad Quinientos dieciocho Interior Trescientos uno San Borja ¿Conforme doctor? ¿Conforme? En sorteo Quinta computadora portátil Uno Cinco 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 Uno Tres Y uno Y el número ganador es el ciento treinta y un mil quinientos cincuenta y uno Pertenece A Guimet Maurtua Luis Felipe Calle Santa Teresa Seiscientos treinta y dos Chorrillos ¿Conforme doctor? Conforme Sexta computadora portátil Ocho Tres Cinco Ocho Cuatro Y uno Número ganador ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta y ocho Pertenece a Kisik Aguirre Nicolás Manuel Avenida Jorge Van Bergen Ciento veinte interior seiscientos uno Milo Flores ¿Es conforme doctor? Conforme Séptima computadora portátil Tres Seis Cuatro Ocho Ocho Cuatro Fue de rango Otro Uno El número ganador es ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres Y pertenece a Kishimoto Shimabukuro Leonardo Calle Canova Ciento veintisiete San Borja ¿Es conforme doctor? Conforme Octavo Octava computadora portátil Cinco Tres Ocho Uno Ocho Y uno Y el número ganador es ciento ochenta y un mil ochocientos treinta y cinco El ganador es Meneses García Rosel Carolina Teresa Calle Grimaldo del Solar doscientos veintiocho interior ochocientos tres milo flores ¿Es conforme doctor? Conforme En sorteo novena computadora portátil Cuatro Cuatro Siete Siete Cinco Dos El número ganador es el doscientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro Pertenece a Salvador Lozano Ramón Calle Cantuarias Trescientos cincuenta interior B Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo décima computadora portátil Seis Uno Uno Tres Siete Cinco Cero Y el número ganador es el cincuenta y siete mil trescientos dieciséis Pertenece a Casina Ramón Álvaro Esteban Calle Avenida Ricardo Palma ochocientos treinta y cuatro Interior setecientos dos Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Vamos a continuar con diez bicicletas plegables Siete Siete Cinco Dos Ocho Uno Cero Cero Y el ganador es el número dieciocho mil doscientos cincuenta y siete Pertenece Pertenece A Arrieta Mendizábal María Inés Calle El Paseo Número ciento cuatro Interior ciento uno La Molina ¿Conforme doctor? Conforme Segunda bicicleta plegable Seis Uno Cinco Dos Siete Y uno El ganador es el número ciento setenta y dos mil quinientos dieciséis Pertenece a Marmol Smith Mario Enrique Calle Enrique Palacios quinientos setenta y ocho Miraflores Tercera bicicleta plegable Ocho Siete Dos Nueve Siete No, perdón Uno Uno Dos Y el ganador es el número doscientos diecinueve mil doscientos setenta y ocho Para Petricola de Marini Brunilda Calle Chiclayo ochocientos ochenta y uno Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Cuarta bicicleta plegable Ocho Ocho Cero Seis Uno Seis Dos Número ganador doscientos sesenta y un mil seiscientos ocho Para Santisteban Tobar Viuda de Rodrigo María Teresa Guardan y van dando vueltas Guardan y van dando vueltas Ustedes guardan y van dando vueltas Domiciliar de Malecón Balta Diez ochenta Interior Diez cero uno Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Quinta bicicleta plegable Sacamos Sacamos Cuatro Dos Un Siete Siete Ocho Dos Y dos Número ganador doscientos veintiocho mil setecientos veinticuatro Quevedo Quevedo Vela Rita Patricia Calle Juana Alarco De Danmer Doscientos cincuenta interior cuatrocientos uno Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Sexta bicicleta plegable Vamos sacando Siete Dos Nueve Cero Seis No Otro Otro Un favor Mira Si ves que Acá Ha salido Un número Mayor a uno Este de acá No puede ser tres ¿Ya? Mayor Si eso O sea Eso O sea Solamente Si este hace Si sale uno El tres saca vale Pero si sale de dos para arriba Tienes que sacar uno ¿Ya? Dos El número ganador es el doscientos sesenta mil novecientos veintisiete Pertenece a Santa María Raigada Jorge Calle General Borgoño diez doce Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Séptima bicicleta plegable ¿No? 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 Dale vueltas No, dale vueltas No, dale vueltas Tienes que esperar siempre a que todos bajen ¿Ya? Y que sea totalmente libre ¿Ya? Tiene que parar No puede dar ninguna de la boca No puede caer ninguna de libre ¿Eh? Ya Ahora sí Dale vuelta a todos Todas las bocas Me lo hacen fuera Libres Ya Dale vuelta a todos Tres Uno Siete Cinco Ocho Y uno El número ganador es el ciento ochenta y cinco mil setecientos trece Pertenece a Miyaguzuku Morita José Luis Domicileo en la avenida veintiocho de julio trescientos cuarenta y cinco Interior cuatrocientos tres Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme En sorteo la octava bicicleta plegable Sacamos Ocho Ocho Siete Cinco Cuatro Cuatro Dos Número ganador doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho Pertenece a Rodríguez Rivas Arela de los Milagros Calle José González trescientos treinta y uno interior doscientos dos Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo novena bicicleta plegable Uno Siete 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 Nueve Cuatro Cero Y el número ganador es el cuarenta y nueve mil setecientos setenta y uno Pertenece a Campodónico Via Cava Jaime Javier Calle Tacna Novecientos sesenta y ocho Miraflores ¿Es conforme doctor? Conforme Décima bicicleta plegable en sorteo Un ratito, el primero se ha atracado otra vez la bolivia El primero Dale vuelta No, no, no La boca libre Y ahora sí, dale vuelta Dale vuelta No, dale vuelta por favor La boca arriba La boca arriba Libre Ahora sí, dale vuelta Ya, ahora sí Saquemos Cuatro Tres Nueve Seis Ocho Dos Número ganador doscientos ochenta y seis mil novecientos treinta y cuatro Pertenece a Valdivia, Peredo, Niza, Lucía Calle Corbeta, La Unión, ciento cincuenta, interior, trescientos uno, Surco Muy bien Vamos a parar un momento Vamos a hacer el sorteo De algunos premios entre los asistentes Dirigen esta parte de esta reunión el doctor Sergio Mesa Salazar Se va a sortear ahora una canasta navideña De parte de la Municipalidad de Miraflores El número ganador es Noventa y tres, veinticuatro, nueve, tres, dos, cuatro Noventa y tres, veinticuatro Noventa y tres, veinticuatro Muy bien, adelante por el aplauso para la señora Felicitaciones Perfecto señora El doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal Le hará entrega de esta canasta navideña Muy bien, ahora se va a sortear una entrada doble en el Mirabús Noventa y tres, veinticinco, nueve, tres, dos, cinco Noventa y tres, veinticinco Noventa y tres, veinticinco Ahí está la señora Muy bien, felicitaciones Tiene esta entrada doble para el Mirabús Gracias por estar con nosotros Una canasta También navideña, por favor Siguiente, nueve, uno, tres, uno Noventa y uno, treinta y uno Noventa y uno, treinta y uno Parece que la señora es Sí, noventa y uno, treinta y uno El doctor Carlos Herrera Carrera Notario público de Lima Verifica la conformidad de todo lo actuado en esta ceremonia Felicitaciones Se va a sortear ahora una entrada doble Al auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma Noventa y tres, cero, siete Nueve, tres, cero, siete Quien tenga el noventa y tres, cero, siete Adelante, por favor Felicitaciones Felicitaciones Y ahora un libro de la Municipalidad de Miraflores Será para quien tenga el número Noventa y uno, tres, tres Noventa y uno, treinta y tres Sí, noventa y uno, treinta y tres Felicitaciones El doctor Sergio Mesa Salazar hace entrega de estos premios El ticket, por favor El ticket, señor, el ticket Señor El ticket Señor, su ticket, por favor, al notario El ticket Para la verificación Ok Muy bien, muchas gracias Vamos a hacer cinco sorteos más Nuevamente entonces Una canasta navideña De la Municipalidad de Miraflores Bien, la siguiente canasta Empezamos por atrás, a ver Cuatro Cero Tres Y el nueve Noventa y tres, cero, cuatro Noventa y tres, cero, cuatro Muy bien A ver, por favor Verifique el doctor Es conforme El doctor Sergio Mesa se entrega de este presente Sortearemos inmediatamente una entrada doble en el Mirabús Quienes tengan estos premios, estas cartas del Mirabús Y de Entrada al Auditorio Centro Cultural Ricardo Palma Al final, por favor Hay unas cartas que también están en el sobre Las dejan aquí para el control respectivo El premio que se está sorteando es una entrada doble en el Mirabús Noventa y tres, diecinueve Nueve, tres, uno, nueve Noventa y tres, diecinueve Felicitaciones Ahora una canasta también de productos navideños Noventa y tres, quince Nueve, tres, quince Noventa y tres, quince Muy bien, felicitaciones Se va a sortear ahora una entrada doble al Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma El número ganador es Noventa y tres, diez Noventa y tres, diez Noventa y tres, diez Nueve, tres, uno, cero Está, ahí está Muy bien El aplauso para ella, por favor El doctor Sergio Mesa Salazar, gerente municipal, hace entrega de este premio Felicitaciones Y ahora sortearemos un libro de la Municipalidad de Miraflores Ahí está el libro Noventa y tres, noventa y tres, cero, dos Nueve, tres, cero, dos Noventa y tres, cero, dos Muy bien Noventa y tres, cero, dos Correcto, señora Continuamos con el sorteo Muy bien El sorteo programado Tenemos más premios De modo que no se preocupen Hay más para sortear entre todos ustedes Vamos a poner en sorteo en este momento Diez bicicletas de paseo Vamos, diez bicicletas de paseo, por favor Bien, empezamos Número dos Cero Cuatro Siete Dos Cero El número ganador es el veintisiete mil cuatrocientos dos Pertenece a Bastante Abugatva José Miguel Calle Bolívar, trescientos ochenta y ocho Interior trescientos tres Miraflores ¿Es conforme, doctor? Conforme Segunda bicicleta de paseo Nueve Dos Uno Ocho Cuatro Y cero Número ganador Número ganador cuarenta y ocho mil ciento veintinueve Pertenece a Calle Teixeira, Carlos Augusto Avenida General Ernesto Montañe Ciento ochenta y cinco Interior trescientos uno Miraflores ¿Conforme, doctor? Conforme Tercera bicicleta de paseo En sorteo Cero Seis Seis Nueve Tres Siete Y dos El número ganador es el doscientos setenta y tres mil novecientos sesenta Pertenece a Taboada Díaz Edwards Enrique Avenida Gran Mariscal Ramón Castilla Seiscientos cuarenta y uno Interior cuatrocientos dos Miraflores ¿Conforme, doctor? Conforme En sorteo cuarta bicicleta de paseo Sacamos, sacamos Uno Cero Cero Uno Cuatro Cuatro. Cero. El ganador es el número cuarenta y un mil uno. Pertenece a... Briones Castillo, José Luis, Girón, La Pedrera, doscientos veintiuno, RIMAC. ¿Conforme, doctor? Conforme. En sorteo, quinta bicicleta de paseo. Cinco. Siete. Tres. Cuatro. Cinco. Cero. Número ganador, cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco. Pertenece a... Carpio Ramírez Miguel Ángel, calle Roma, cuatrocientos cuarenta y uno, interior, doscientos cuatro miraflores. ¿Conforme, doctor? Conforme. Sexta bicicleta de paseo. Siete. Uno. Dos. Siete. Cero. Y dos. Número ganador, doscientos siete mil doscientos diecisiete. Pertenece a... Otero, Vinda, Susana, Cecilia, calle Juan de la Fuente, seiscientos sesenta y uno miraflores. ¿Conforme? ¿Conforme? Séptima bicicleta de paseo, en sorteo. Un, dos, seis, cinco, ocho, cinco y el dos. Número ganador, doscientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y dos. Que pertenece... A San Miguel Yosa Julio César Mariano. Calle General Silva, ciento cincuenta, interior, doscientos dos miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Octava bicicleta de paseo, en sorteo. Nueve. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y dos. Número ganador, doscientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve. Que pertenece a Valega Rosas, Ricardo Eduardo, calle Lola Pardo Vargas, ciento setenta y cuatro, interior, ciento uno, miraflores. ¿Es conforme, doctor? Conforme. En sorteo, la novena bicicleta de paseo. Cuatro. Siete. Seis. Cero. Cuatro. Dos. Número ganador, doscientos cuarenta mil seiscientos setenta y cuatro, que pertenece a Rivera Bengoa, Germán Javier, avenida Grau, seiscientos cincuenta y tres, interior B uno, Barranco. ¿Conforme, doctor? Conforme. Y en sorteo, la décima bicicleta de paseo. Cuatro. Cero. Dos. Cuatro. Cuatro. Cero. El número ganador es el cuarenta y cuatro mil doscientos cuatro, pertenece a Caballero Bernos de Morante, María Isabel, Girón, el Escorial, en Surco. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Vamos a continuar con los paquetes turísticos. El paquete turístico es, que se pone en sorteo, es a San Andrés. Uno. Cero. Cuatro. Uno. Tres. Cero. Número ganador, treinta y un mil cuatrocientos uno, pertenece a Belmont, Ceretti de Cárdenas, Anaí, Erika, Girón, General de la Fuente, General la Fuente, doscientos noventa y dos, interior dos, San Isidro. ¿Es conforme, doctor? Conforme. Se va a poner en sorteo un paquete turístico doble a Cartagena de Indias. Cuatro. Siete. Cero. Seis. 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 Ocho. Y el último. Y el último, uno. Ciento ochenta y seis mil setenta y cuatro, el número ganador. Pertenece a Molero Jiménez Úrsula. ¿Conforme, doctor? Conforme. Se pone en sorteo un paquete doble turístico a Cancún. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, vuelta. Dale esa de acá más, vuelta. Dale, dale, vuelta. Para que se saquen todos. Todos, todos. Cuatro. Cero. Siete. Cero. Uno. Tres. 2. Número ganador 231.074 Pertenece a Ramírez Aguayo Flor de María Dora, Avenida Vasco Núñez de Balboa, 647 Interior 601 Miraflores. ¿Es conforme doctor? ¿Conforme? Se pone en sorteo un paquete doble turístico a Lagos del Sur 8 9 5 2 6 y el 1 Número ganador 162.598 Pertenece a Lu Acosta Alfonso Alfredo Calle Piura 631 Interior 202 Miraflores. ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo paquete doble turístico a Buenos Aires Argentina 4 7 7 0 2 2 y 2 Número ganador 220.874 Pertenece a Pilar Estamayo Pertenece a Pilar Estamayo Viuda de Ortega María Doris Yolanda Avenida Andrés Cáceres Número 400 Interior R Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo Cámara Fotográfica del año 2014 7 9 1 6 1 6 y 0 El número ganador es el 16.197 Pertenece a Arevalo Barrantes Carlos Miguel Avenida General Ernesto Montaña 527 Interior 401 Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo Segunda Cámara Fotográfica del año 2014 9 5 4 0 4 2 Número ganador 240.459 Pertenece a Rivera Piero La Pedro Miguel Avenida Alfredo Benavides 115 Interior 1101 Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme En sorteo el último premio que es una computadora portátil 7 2 1 9 2 y el 2 Número ganador 229.127 Pertenece a Quintana de la Flor Carlos Raúl Calle Alejandro Alejandro de Ustua 187 Miraflores ¿Conforme doctor? Conforme Muy bien se va a proceder ahora a realizar el sorteo de los premios que tenemos entre los asistentes siempre a cargo del doctor Sergio Mesa Salazar gerente municipal atención con sus tickets por favor que han recibido todos ustedes vamos a sortear en este momento una canasta navideña bueno primer ganador de la canasta 91 43 9143 muy bien felicidades señora muy bien felicitaciones muchas gracias vamos a sortear en este momento un pase para un doble al Mirabus el premio lo recibe quien tenga el número 91 46 9146 91 46 91 46 ahí está adelante felicitaciones el aplauso para la señora gracias por estar con nosotros en sorteo un libro de la municipalidad de Miraflores 93 27 93 27 93 27 ahí está la señora se va a acercar el doctor Mesa hasta allá para que pueda usted recibir este libro de la municipalidad de Miraflores aquí está aquí está muy bien 93 27 93 27 muy bien 93 27 una canasta navideña a ver quien va a llevar esa canasta navideña el que tenga el número a ver esa canasta vamos de atrás hacia adelante 7 4 1 9 7 4 1 9 o sea sería el 9147 9147 muy bien felicitaciones gracias por acompañarnos también por su puntualidad ahí está esta canasta que esperamos la disfrute en familia el siguiente premio que sortearemos es un libro de la municipalidad de Miraflores este libro de la municipalidad de Miraflores lo llevará quien tenga el número 93 11 93 11 93 11 felicitaciones señor gracias también por su presencia y puntualidad felicitaciones vamos a sortear una canasta si una canasta ok una canasta entonces para quien tenga el número a ver esa canasta va con el 9136 9136 muy bien felicitaciones muchas gracias una carta para para el centro cultural Ricardo Palma carta de pase doble y un libro primero primero una carta de pase para dos personas al centro cultural Ricardo Palma 9301 9301 quien tenga el 9301 felicitaciones gracias por estar con nosotros y por su puntualidad un libro de la municipalidad de Miraflores 9130 9130 9130 9130 9130 9130 9130 ahí está sí adelante por favor gracias felicitaciones un aplauso para la señora gracias sorteamos ahora una carta con dos entradas para el Mirabus quien tenga el número 9129 9129 9129 la señora felicitaciones sorteamos inmediatamente un libro de la municipalidad de Miraflores para quien tenga el número 9318 9318 9318 9318 9318 9318 9318 9318 9318 ¿está con nosotros? sí ahí está señora adelante por favor tenemos otro libro de la municipalidad de Miraflores otro libro entonces para quien tenga el número 9149 9149 libro 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 quien tenga la canaza más adelante 9149 9149 9149 ahí está muy bien adelante por favor felicitaciones vamos a sortear ahora una canasta navideña para quien tenga el número se va a chocolatear un poquito los números a ver el número de ganadores ¿cuál me dijo que era? 91 39 cerca cerca 91 32 faltó poquito 91 32 faltó muy poquito no perdamos la fe todavía hay más premios 91 32 felicitaciones alguien que ayude a la señora por favor muy bien vamos a poner en sorteo un libro de la municipalidad de Miraflores para quien tenga el número 91 35 91 35 casi se va acercando 91 35 muy bien felicitaciones se va a sortear una un pase doble al Mirabus pase doble al Mirabus quien tenga el número 93 09 9309 93 09 93 09 felicitaciones quienes reciban estas cartas de pase al Mirabus y al Centro Cultural tienen un documento un cargo por favor eso lo dejan a la salida para que tengamos nosotros el registro correspondiente se pone en sorteo un pase doble para el Centro Cultural Ricardo Palma 93 26 93 26 para quien tenga el 93 26 ahí está la señora felicitaciones gracias por su presencia y por su puntualidad inmediatamente pondremos en sorteo un libro de la Municipalidad de Miraflores de Miraflores y será para quien tenga el número 93 08 9308 93 08 ahí está la señora felicitaciones muchas gracias felicitaciones gracias también por su puntualidad se pone en sorteo un pase doble al Mirabus y el ganador es el número 93 23 93 23 felicitaciones muy bien muchas gracias felices fiestas para usted y su familia pondremos en sorteo un libro de la Municipalidad de Miraflores se lo lleva quien tenga el número 93 21 93 21 93 21 93 21 gracias a todos los que nos han acompañado por su presencia y puntualidad 93 21 93 21 a la 1 no se regrese el ticket 93 21 a las 2 93 21 a lo dejó muy bien sacamos otro número 91 38 9 1 3 8 91 38 muy bien felicitaciones gracias también por acompañarnos pondremos un sorteo ahora un libro de la Municipalidad de Miraflores para quien tenga el número 93 93 06 93 06 06 aquí está la señora felicitaciones muchas gracias gracias doctor doctor Carlos herrera carrera notario público de lima verificando todo lo actuado en esta mañana tenemos un pase doble al Mirabus en sorteo para el que tenga el número 93 16 93 16 93 16 felicitaciones aquí está la señora gracias por su presencia y también por supuesto por su puntualidad muchas gracias siguiente premio un libro de la Municipalidad de Miraflores 91 40 9 1 4 0 quien tenga el 91 40 ahí está muy bien 91 40 felicitaciones gracias también por estar con nosotros el aplauso para ella sortearemos un pase doble al Mirabus quien tenga el número 93 22 9 3 2 2 93 93 22 93 22 felicitaciones gracias señor por su presencia sobre todo por su puntualidad pondremos en sorteo un libro de la Municipalidad de Miraflores y este se lo lleva quien tenga el número 91 91 91 9'1-28 91-28 91-28 91-28 91-28 91-28 91-28 91-28 2 91-28 no está Siguiente número 91 42 91 42 Muy bien, felicitaciones También gracias Por estar con nosotros y por su puntualidad Y tenemos Ahora para sortear Dos últimos Una canasta Ya, ok Una canasta para sortear Navideña Atención, quien tenga el número ¿Cuál era señora? Había que tener fe 91 30 9, ¿no? 91, 39, muy bien Felicitaciones Ahí está su canasta Valió la pena la espera Muy bien Siguiente canasta Para quien tenga el número 91 91 91 48 91 91 91 48 91 48 91 Ahí está señor Muy bien Salude a la señora Y vamos a poner en sorteo La última canasta navideña Y será Para quien tenga El número ¿Quiénes no han ganado? ¿Quiénes no han ganado? ¿Por acá no han ganado? ¿Nahí más? ¿Puedo lo mirar? Entonces ya seguro Ahí 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 Muy bien Vamos a ver ¿Quién lleva esta canasta navideña? ¿Quién tenga el número? ¿Quiénes no han ganado? Ahí ¿Nahí más? ¿Solo a la señora? Se lo veo a la señora Entonces pues 91 91 44 91 44 Felicitaciones Muy bien Es conforme El doctor Carlos Herrera Carrera Certifica Que este sorteo Se ha realizado En las condiciones Previstas Y todo lo actuado Es conforme a ley De esta manera entonces Concluye Este sorteo De vecinos puntuales Miraflorinos El señor alcalde de Miraflores Doctor Jorge Muñoz Wells Agradece la presencia De todos ustedes Los felicita Agradece Por su puntualidad